Teresa Calandra es actriz, empresaria, modelo y conductora y hoy nos acerca su línea de anteojos aquí en Estilosas. Hola Elvio, hola a todos en el piso, ¿cómo están? Qué placer estar conectados con ustedes, con Córdoba, una ciudad que me encanta y que ido tanto a desfilar y hacer tantas presentaciones. Esta es una marca que comenzó hace 20 años, empezó un poco por casualidad, yo estaba en un aeropuerto en New York y entonces estaba con mi hijo haciendo notas para mi programa de televisión y se me acerca alguien y me dice queremos hacer una campaña con usted, nos encantaría, bueno la llamamos a su regreso y efectivamente a los 15 días que volví me contacté con ellos. Después de esa reunión me contrataron para hacer una campaña de una marca italiana de anteojos y bueno cuando estaban los anteojos en las vidrieras la gente decía quiero el anteojo que tiene Teresa Calandra, quiero el anteojo y no hablaban de la marca y así fue como un año después me propusieron sacar una línea con mi nombre y así nace Teresa Calandra Antiojos. Y te voy mostrando algunos modelos mientras charlamos, este se llama modelo Eleonora, es lindísima, podés ver la patilla, todo, la verdad que es un modelo bárbaro porque la realidad es que yo me ocupo de lo que es el diseño de los anteojos y por supuesto que buscamos la mejor calidad. Acá les muestro otro modelo, este es el Nicoleta. Y cuando hablamos de calidad, ¿por qué buscamos la excelencia? Porque si vos no usás materiales de alta calidad, las patillas se van desgastando, los colores se van destiniendo, por eso es tan importante la calidad del anteojo y que el cristal sea de excelencia, eso es muy importante. Y por suerte tenemos modelos para todas las mujeres, porque no todas tenemos cara cuadrada, otras más redondas, otras más ovaladas, otras más chiquitas, así que bueno, lo que buscamos es que todas las mujeres encuentren dentro de mi marca, de mi colección Teresa Calando Anteojos, tanto de receta como de sol, un modelo que le siente bien. Este es un modelo que tiene muchísimo éxito y que lo hemos tenido que repetir porque las mujeres me lo habían puesto, yo digo que es el estilo Jackie y se llama el modelo Sherry, que es muy Jackie Kennedy. Y es un modelo que nunca va a pasar de moda, hay modelos que son clásicos, vos sabés que el anteojo lo que tiene de bueno es que además del uso que vos le des, es uno de los 10 ítems que tienen que estar en el guardarropa femenino, porque es algo que te termina de vestir, tanto como, es un objeto de lujo, tanto como una cartera, como un zapato, el anteojo. Bueno, les mando un beso y muchas gracias por invitarme a estar con ustedes en el programa. Chau.